Al menos 85 personas han muerto en un único hospital en la ciudad sudanesa de El Fasher desde que las partes beligerantes retomaran en esta nación africana los encarnizados combates el pasado 10 de mayo. El Fasher es la única capital estatal de la vasta región occidental de Erdafur que no se encuentra bajo el control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido y es un centro humanitario clave para una región al borde de la hambruna. Este último mes ha sido escenario de intensos enfrentamientos a pesar de las súplicas de la Organización de Naciones Unidas para que los combatientes respetaran la paz y la seguridad en la ciudad. Desde el inicio del conflicto decenas de miles de personas han muerto y cerca de 9 millones se han visto obligadas a desplazarse. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el martes se puntualizó que la protección de los civiles que habitan en la región ha sido más que insuficiente. Gracias. 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 Gracias.